¡Suscríbete! ¿Listísimos? Bueno, pues venimos con Gloria, la película, la película de Gloria que por cierto toda la gente que quiera tendrá oportunidad de disfrutarla a partir del primero de enero próximo y quiero decirle a todos y cada uno de ustedes que nosotros ya estamos listos para comenzar y precisamente hablando de la música de Gloria Trevi, esta mujer tan exitosa de hace algunas décadas y en este momento también, ¿qué les parece si nos vamos con una de las primeras canciones? ¿Cómo nace el universo? Y precisamente quiero que me platique cómo nace el querer hacer una película de la vida de Gloria Trevi, Christian. Así es. Además déjenme decirle que este destacado director que el día de hoy nos acompaña es de origen suizo, pero bueno, llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que se haya fijado en una actriz mexicana? Y bueno, nos platica que es precisamente acerca de las noticias, Sofía, ayúdame. Bueno, Christian dice que él no conocía a Gloria Trevi, no conocía su música ni su historia y cuando la escuchó por primera vez en el 2005, ¿no? Se quedó fascinado con la historia y le pareció que tenía que hablar de este tema y que tenía que contar esta historia y le parecía una ventaja también y le parece todavía que el hecho de que sea extranjero también hace que no tenga ideas preconcebidas ni prejuicios respecto a la historia y pueda verlo todo de una manera más distante, ¿no? Así es. Vámonos con otra canción de Gloria Trevi. ¿Qué les parece mañana? Y mañana, 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 dice la canción. ¿Qué es lo que esperas, Marco, mañana que suceda con esta película de Gloria, la película? Yo espero que mañana el público salga muy contento de las salas, cantando una vez más las canciones de aquella época que son la época dorada de Gloria y bueno, que salgan cautivados por haber visto una buena película, una película de calidad, con buenas actuaciones, con buena dirección y con una extraordinaria producción. Eso quiero que pase mañana. Mañana. Los borregos. Otra canción de Gloria Trevi. Los borregos brincan, los borregos, los borregos, los borregos. ¿Qué pasa con los fans? Los voy a llamar así el día de hoy porque Gloria así les dice, mis borregos queridos y adorados. ¿Qué pasará con todos los fans cuando vean esta película de Gloria, la película? Pues mira, yo creo que hay como opiniones diversas. Hay gente que, hay fans que quieren ver la película y hay otros que de inicio dicen que no la quieren ver. Yo creo que lo que a mí me gustaría sería que la gente la viera y a partir de eso poder platicar, entablar un diálogo respecto a por qué les gustó, por qué no les gustó, qué tantas cosas les movió. Tuvimos la oportunidad de presentar la película hace poco, por primera vez y fue muy emocionante ver la reacción del público en general, ¿no? O sea, el público de pronto cantaba, reaccionaba, se reía, hacía comentarios, ¿no? Y al final aplaudieron de una manera maravillosa. Entonces, eso también nos dejó a nosotros como con muchísima ilusión de decir, bueno, esta es una película que cuenta la historia y que mueve un chorro de cosas en la gente, ¿no? Así es, Pelo Suelto. Otra extraordinaria melodía de Gloria Trevi que incluyen ustedes en esta película. Pero yo quiero que me diga, Marco, ¿cómo fue que se soltó el pelo para hacer este personaje tan controvertido que es el señor Sergio Andrade? Una persona muy querida, muy odiada, un personaje increíblemente fuerte para un actor. ¿Cómo fue que te soltaste el pelo y transformaste el marco en Sergio Andrade? Fíjate que me dejé llevar desde el principio por el guión, que el guión está bien fabuloso porque se sale como del escándalo fácil, ¿sabes? A partir de ahí, evidentemente, me queda clarísimo que la apuesta es dimensionar al personaje, que no se quede en una caricatura o siendo un monstruo o un villano como tal, sino darle una dimensión mayor a eso. Y pues a partir de ahí, a partir de que conocí a Cristian, platicando, me di cuenta de que hay una apuesta muy interesante y que a la hora de la hora la música de Gloria queda como que muy metida en el oído del público. Oye, Marco, ¿cómo le hiciste para soltarte el pelo y hacer esas escenas con estas chicas tan guapas? Y no nomás fue una, fueron dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y que esos desnudos, ah, quince, dice Cristian, que quince, esos desnudos, esos bechos, esos zapapachos. Me apoyé mucho en ellas, eso hice para lograr esas situaciones. Pues desde Sofía y pasando por todas las chicas del clan, me tocó tener una relación excelente, chicas súper maduras, finalmente la temática de la historia pues está hecha para mujeres también. Así es. Es un discurso también femenino. Sofía, yo quiero que me digas cómo te soltaste el pelo porque el personaje de Gloria Trevi es sumamente controvertido y además es una mujer que no le importa estar encima de Sergio Andrade. Es una mujer que no le importaba tomar a gente del público, subirse tal cual encima de la gente, cantarles, bailarles, agarrarles la corbata. Bueno, ya lo hiciste todo en la película, pero ¿cómo fue que te soltaste el cabello, que no te importó, que sacaste esa gloria que llevaba adentro, Sofía? Pues mira, yo creo que en un principio fue sí hacerme de toda una investigación y observar muchísimo al personaje, prepararme realmente para después poder tal cual, ¿no? Soltarme el cabello, liberarme y tener esa confianza de, bueno, permitir que sucedieran las cosas. Así es. Y enloquecer un poco, ¿no? Pero para eso tuvo que haber un trabajo previo definitivamente. Sí, bueno, vámonos con otra canción de Gloria Trevi, Con los ojos cerrados. A ver, Sofía, ¿tú crees que cuando la señora Gloria Trevi llegue a ver esta película esté con los ojos cerrados? Híjoles, no. No, bueno, yo sé que Gloria no ha visto aún la película, a mí me encantaría que la viera y realmente saber qué le parece, ¿no? Porque al final creo que esta película sí es un homenaje a su vida, a su carrera como artista, a su música, ¿no? A toda la gente que la admira y pues lo que significa en México este personaje, ¿no? Entonces, ojalá la pueda ver y... Con los ojos abiertos. Así es, con los ojos abiertos. Marco, la película es una historia que cuando te ofreció Cristian el guión, cuando te ofreció la propuesta de hacerla, que te dijo, vamos, quiero que seas el señor Sergio Andrade, ¿tú te fuiste con los ojos cerrados? No fue tan fácil. Ahora ya te podría decir que sí, que me fui a partir de que empecé a filmar, pero no, fue un poquito complejo. Pero sí los tenías bien abiertos, ¿sí leíste? Sí, por supuesto que sí, hay un aspecto bien importante que creo que detrás de este personaje y de todo lo que ocurrió en la época fatídica, en la época trágica y con todos estos detalles, creo que hay detrás de ello un productor musical bastante talentoso, hay un conocedor de la música en todos los sentidos que, bueno, también es revolucionario, ¿no? Sin duda alguna. Con esa mancuerna lograron algo impresionante. Algo padrísimo. Otra canción de Gloria Trevi, Papa sin catsup. ¿Tú crees, Sofi, que después de este éxito que ya está augurado para Gloria en la película, después de haber hecho esto, si no te hubieras involucrado en esta historia, ¿tú te sentirías como una papa sin catsup? Pues mira, yo creo que los proyectos, uno los busca también y también hay proyectos que son para uno, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida de haber participado en esta película y espero que le vaya muy bien, que salgan nuevos proyectos a partir de este proyecto. Pero, bueno, creo que uno tiene que estar contento con lo que está haciendo en el momento y los proyectos que se presentan. Así es. Marco, a nivel personal, ¿tú crees que el señor Sergio Andrade, una vez que ya no tiene a la señora Gloria Trevi, está así como la papa sin catsup? No, no lo sé, la verdad, no me atrevería a hablar de eso, me parece que quién sabe, quién sabe, la verdad, no sé, no sé, no lo sé. Hoy me iré de casa. Otra propuesta, otra canción de la señora Gloria Trevi. Hoy me iré de casa. ¿En qué momento, Cristian, decides irte de casa, venirte a México, instalarte en las noticias de México, buscar todo lo que ocurra con la señora Gloria Trevi? ¿En qué momento? Hoy me iré de casa. ¿En qué momento dices, dejo suiza, dejo... Cuando leyó la noticia en el New York Times, decidió que se quería ir de Suiza y venirse a México a buscar información. Así es. Bueno, vámonos con otra canción de Gloria Trevi. Doctor psiquiatra, a ver, la verdad, en el laberinto de los famosos, ¿ustedes creen, Marco, Sofi, Cristian, que después de haber hecho esta película, que le llevó a Cristian más de 10 años, el guión, informarse, crearla, a Marco hacer el personaje de Sergio Andrade, a Sofi hacer a Gloria Trevi, ¿ustedes creen que necesiten ir con el doctor psiquiatra? Claro que sí. Yo ya hice una cita y, de hecho, de aquí me voy para allá. No, bueno, pues entonces vámonos todos con el doctor psiquiatra. Muchachos, muchas felicidades por esta propuesta que de seguro les verá extraordinariamente bien para que toda la gente no se la pierda a partir de este primero de enero. Gloria, la película. ¿Ya quedamos? Así es. Primero de enero en todos los cines de El País. Vámonos pues a la pausa comercial y regresamos, no le cambies, seguimos aquí en este laberinto de los famosos.